Hola kiter, soy Sergi de Kite Experience y hoy tengo el placer de mostraros la revista magazine Thru de Duotone. Nos llegó justo ayer en una cajita, no sabía que era, sorpresa, hemos abierto y nos hemos encontrado esta joya. Es un magazine de alta calidad en papel reciclado, fotografías espectaculares con una calidad brutal y bueno sale un poquito de lo normal porque nos da información sobre la industria por ejemplo pues de los todos las cometas que han vendido la factoría desde sus inicios las tablas y bueno hay un reportaje también muy interesante que nos comentó en su momento macho en mauricio que fueron a surfear una ola perdida en medio del océano a unas 30 horas de ese mauricio en barco y aquí explican un poco su peripecia y habrás visto, habréis visto las fotos espectaculares. Un poco lo que es el trabajo de un pro, el fotoshooting, el probar material, la vida del kitesurfista profesional que no es tan idílica y también aquí está explicado. Y bueno también hay un poquito de entrevistas a fabricantes, a lo que sería ingenieros. Aquí por ejemplo habla de Francesca Magnoli que es una pro rider que ha unido el yoga con los deportes y nos explica sus beneficios. Y bueno el reportaje de Ayrton también espectacular, Ayrton Porcholino y de Aaron Halldó con fotos muy muy chulas. Y bueno aquí hay una de las partes que más me ha gustado que es el apartado de Shaper con Sky Solvac, es californiano afincado en Hawái y bueno un tío súper majo y aquí explica en detalle las diferencias entre una tabla csc sin nose, una tabla con punta, pues qué diferencias hay en el outline, en el tail, sus mejoras y sus virtudes de cada una, el rocker. La verdad que he aprendido mucho porque tenía unos conceptos y aquí profundiza mucho sobre el tipo de raíl, que muerda más, el nose, el rocker, el cóncavo, la unión de las aletas, la distancia también afecta mucho a la pivotación de la tabla. Una gran lectura para ponerte las pilas si te gusta todo el tema de shapes. También está en los diseños en el twin tip explicado. Un poquito de artistas por aquí. Esto ya hablaremos más adelante. Aquí también nos explica un poquito la construcción, a los que os gusta más el tema técnico sobre foiling, que están trabajando en un foil de competición. Y aquí sobre el material, el mundo de los materiales, como ya sabéis, el Trinity TX, que es el canopy, que es las tres líneas de wrist top con dos transversales, realmente súper rígido y muy equilibrado en peso. El bambú, el textrain, propiedades, etc. El famoso Ironheart. Y bueno, mira, aquí es un reportaje chulo también cómo se testaba el Ironheart, la potencia, la facilidad de soltarlo, el test con un camión, con un potenciómetro, bueno, cositas muy chulas. Y chicas, también había un reportaje, a ver, que me lo he pasado, que hablaba sobre la felicidad, la felicidad que nos aporta estos deportes. Me ha gustado mucho, estaba apoyado por un neurocirujano, Kiter Really Have an Inside Line on Through Happiness, y nos hablaba de las experiencias, lo que sentimos a la hora de navegar y los beneficios que tiene esto en nuestro día a día. Kite y niños, los Grom, en busca de niños. Ya en su tiempo se hizo el Young Blanc, hace años, con Jaime en su cabeza, para recaptar a jóvenes talentos. Y se hizo una tabla, fue una cosa muy chula. Aquí tenéis lo que sería el Duotone Academy, explicación de trucos, paso por paso, súper bien, el fotoshooting es impresionante. Strapless y freestyle, con Machu, con Ayrton. Y bueno, para acabar, un reportaje de Sri Lanka, que es con fotografía preciosa, realmente muy chulo. Un país que os recomiendo ir, tanto a surfear, más en invierno, o hacer kite en la época de ahora, primavera, verano. Nos vemos en el próximo vídeo del canal y gracias por seguirnos. Nos vemos en el agua, que por cierto, hay un vendaval que me voy ya.